Autoridades de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México recordaron a Emiliano Zapata en su 99 aniversario loctuoso durante una ceremonia celebrada en la Alameda del Sur al pie de la monumental escultura del líder revolucionario. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México conmemora al caudillo de la rebelión campesina que dio su vida para alegar a un país más libre a las generaciones del porvenir. Hoy, 10 de abril, que se cumplen 99 años desde aquel infausto día en que el Clarín, tras tocar la tercera y última nota de la llamada de honor a su entrada a la hacienda de Chinameca, dio paso al estruendo de la descarga sobre el cuerpo del caudillo del sur. Lo recordamos como el líder impoluto e intransigible que fue. Durante el acto estuvo presente Jesús Aguilar Zapata, tataranieto del caudillo del sur, quien en compañía de funcionarios y amigos depositaron un arreglo floral para dar paso a la respectiva guardia de honor. La muerte de Zapata para el campesino solo vino a confirmar el valor que en vida poseía, representaba y legitimaba. Su asesinato vil lo convirtió en un mártir, en un símbolo de lucha y su estandarte aún inspira las luchas campesinas e indígenas en pleno siglo XXI. Y el resguardo de su memoria lo ha convertido en una leyenda de inspiración mundial. La leyenda que inspira y da brío a los que no tienen voz y a quienes luchan por dignificar la condición de los más humildes. Con información de Manuel Bello e imágenes de Eric Holmes, Notimex.